Bueno, All in America con los menis versión... amigos. Nos vinimos con amigos, dejamos a los chicos en casa. Y vamos a tener una sorpresita en este video, que lo van a ver ahora en unos minutos. Un amigo tiene una sorpresita para su novia, y vamos a ver cómo sale todo. He aquí la sorpresa. ¿Le habrá dicho que sí? Habrá que esperar para la respuesta. Pero empecemos por el principio. Encontramos un vuelo de Oklahoma-Siri a Tampa por solo 90 dólares ida y vuelta. Aquí está Jorge con Anamari, los protagonistas de esta historia. La aerolínea que da estos precios es Breeze. Aclaro que no nos patrocina, pero ojalá le vaya bien porque los precios son buenísimos. Tan buenos como los stickers de WhatsApp que hace Diana. Inclusive te dan agua y snacks. Por 45 dólares un vuelo directo me parece genial. Algo para destacar es que entre los asientos hay más espacio que en las llamadas aerolíneas low cost. Al llegar a Tampa fuimos a comer a un restaurante que se inauguró hace más de 100 años. Pero el GPS nos llevó a otro lugar y tuvimos que tomar el trencito porque estábamos a 30 minutos de donde estacionamos. Bueno, dos horas después seguimos en Tampa. Cuidado está medio en mal humor. No he comido, no he comido. ¿Cuántos integrantes? ¿Cuánto está Paola? Vamos a comer un restaurante que recomendó Paola. Que queda cerquita. No, pero nos tomamos desde el trollebus y estamos ahí en 15 minutos. En el restaurante tuvimos la oportunidad de ver al expresidente Trump y de comer una buena comida, aunque la mesera no trató muy bien a Paola y Luis le enseñó su técnica para calmarse. ¡Espira! ¡Uno, dos, tres! ¡Exhala! ¡Ey! ¡Grabalo porque cuando se arrecha le muestro el video! Con las maletas aún en el auto, pero ya sin hambre, salimos a caminar por las calles de Ibor. Aquí se puede ver de todo. Desde vagabundos bañándose en plena esquina, gallos por todos lados, muchas fábricas de habano y bares con chillas. La ciudad me hizo cargar mucho a New Orleans. De Tampa a las playas de Clearwater hay 50 minutos y hacia allí nos dirigimos. Al siguiente día nos levantamos con dos malas noticias. La primera es que el capitán del barco que habíamos contratado para que Jorge le pida la mano a Namari dio positivo de COVID. Tuvimos que cancelar el tour. Contratamos otra compañía y también tuvimos que cancelar por el mal tiempo. Ni siquiera pudimos tener la previa de la pedida de mano con declaraciones. Vamos a grabar la previa. Doctor, ¿estás nervioso? No, no, está bien. Doctor, ¿estás nervioso? Están entrenando. Están calentando. No, no hablan a la mano. Finalmente pudimos contratar un barco para ver el atardecer y para que Jorge le pida la mano a Namari. En este tour se puede comer, tomar muchas fotos para Instagram y, por supuesto, beber alcohol. Quisimos grabar las declaraciones previas otra vez, pero la presencia de Namari nos impidió llevar a cabo esto. Bueno, nos vinimos a un barquito. Va a haber un evento muy especial. Por acá, no sé si lo están viendo ahora, así que vamos a entrevistar a los demás. Está muy bonito. Aquí estamos celebrando, muy contentos de estar aquí en este bote. ¿Está en acuario? La verdad es que Matías ha hecho excelente trabajo de no joder tanto con la cámara esta vez. Así que, mucha felicidad. ¿Está bien, qué haces subiendo? ¿Está en acuario? No, no, estamos lejos todavía. Ah, no. Bueno, me acaban de dar el anillo, una responsabilidad muy grande. Se lo tengo que entregar al doctor. Está todo listo, así que vamos. Bueno, seguimos subiendo y bajando escaleras. Seguimos subiendo y bajando escaleras en este lugar muy lindo. Lleva el éxito. Acá está el doctor. ¿Qué es el infuema? Dale, fíjate. Ay, estamos tomando más cuando acá, boludo. La idea era que Anamari entre y Jorge le pida la mano. Pero al entrar, una pareja de desconocidos le pidió a ella si le podía tomar una foto. Sí, justamente a ella. Luego, otras personas quisieron tomarse una foto en la punta del barco y le preguntaron a la gringa si podía hacerlo allí. Y ella, que no conocía a Anamari, y sin saber que Anamari estaba cerca, le respondió que le iban a proponer casamiento, arruinando toda la sorpresa. Pero lo peor casi sucede después. Cuando recibe el anillo, ella estaba tan nerviosa que se le cae y de milagro no fue a dar al agua. Yo estuve a punto de tirarme para buscarlo. A veces las cosas no salen como uno lo planea, pero lo importante es la actitud con la que uno responde a los obstáculos. Seguramente muchos estarán esperando unas frases motivadoras. No, quedémonos con la cara de Jorge cuando casi se cae el anillo al mar. Bueno, ahora sí, hablemos en serio. Muchas felicidades a los novios. Definitivamente este será un día para recordar y fue un privilegio estar presente. Perdón, me emocioné. ¡Felicidades! Los tiempos de Dios son perfectos. Este era el momento y el lugar quizás. Y tengo un grupo de amigos que me han ayudado para llegar a este año. Porque muchas cosas cambiaron, en verdad. para hacerlo hoy aquí. Porque era diferente. Eso que se iba a decir. Esta vez nunca estuvo en el campo. Nunca estuvo en el campo. Exacto. Y de ahí le dije, bueno. Y la verdad es que quiero seguir creciendo juntos. Y seguir trabajando en mi equipo. Aunque no todo haya salido bien, todo se transforma. Y terminamos aquí en un... ¡Más bien! ¡Nada social de todo se transforma! ¡Esa no está cansada! Me va a grabar. En el silencio de esta noche hermosa, les voy a decir que estamos muy contentos. En Amar y yo decidimos, pues, invitar esta noche. Muchas gracias a ustedes por su ayuda y hacer de este momento un evento especial para nosotros. Y a todos los triunfos. Y cuáles eran los momentos más felices de la vida. Y cada uno tenía un poquito de momento. Pero los dos decidimos que este es el mayor momento para uno. Decidimos invitarlos por esa razón. Y bueno, ahora les son ustedes. Ese es el anuncio. Así que ustedes tienen que invitar el alcohol ahora. A partir de ahora ustedes invitan. Así que, ¡vamos! ¡Vamos! Manejamos media hora para ir a un bar que estaba cerrado. Y luego manejamos hacia otro bar en donde nos encontramos con la misma suerte. Finalmente encontramos un bar abierto, aunque solo nos quedamos una hora porque cerraba las 12. Después de todo lo que nos había pasado, empecé a sospechar que en el grupo había un Black Cat. Al día siguiente nos encontramos con una fiesta en la playa. ¡Vamos! 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 Bueno, como ya le pidió matrimonio y le dijo que sí, ahora el doctor está totalmente relajado. ¡Vamos! 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 Al parecer no fue el único que necesitaba relajarse. O a lo mejor ya estamos viejos para andar de fiesta. De regreso a Oklahoma. De regreso a Oklahoma. Gracias por mirar este video y no olviden suscribirse a nuestro canal de viajes. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!